Muy buenas, ¿cómo están? Espero estén bien. Bueno, vamos a hablar un poco de una noticia que se relaciona con otra noticia que había hablado hace poco de parte de Netflix y el uso de la inteligencia artificial en plena huelga y reclamo de los actores, guionistas y todo esto. Netflix dijo, no me importa nada, voy a sacar la inteligencia artificial igual para que me ayude a hacer guiones o lo que sea. Y bueno, eso lo hizo Netflix. ¿Y qué creen que pudo haber dicho Disney? Bueno, Disney impulsará el uso de inteligencia artificial para reducir los costos de producción. ¿Vieron? Tanto lío y al final era obvio que esto se iba a utilizar en todas partes. Y empezaron con las plataformas de streaming y luego lo usarán en Hollywood. O sea, ya está. No todas estas cosas, si moralmente estaba bien o estaba mal, lo iban a usar igual. Punto. La Corporación de la Magia y el Sueño aspira a tener las mejores herramientas capaces de facilitar el trabajo. Mirá cómo da vuelta, mirá cómo da vuelta para ponerse a favor Sofie Terracotta, periodista de Tomatazos. Como qué bueno, qué bueno que Disney está haciendo todo esto para facilitar el trabajo de los trabajadores, los empleados de Disney. Espero que no hagas otra nota diciendo, oh, la gente de Disney se queda sin trabajo por la inteligencia artificial. Espero que no, ¿no? Porque si no sería como contradictorio. Póngase de acuerdo, señorita, póngase de acuerdo. Siempre recordemos que es aquella periodista que había hecho la lista negra de youtubers para cancelar. El uso de inteligencia artificial en Hollywood, un debate moral de Walt Disney, es uno de los conglomerados de entretenimiento más grandes de todo el mundo. Sí, de hecho, quería ser un monopolio. Estuvo a punto de serlo. Una fuerza estadounidense que por un largo tiempo ha estado a la vergüenza de cine. Claro, porque compraba todo lo que funcionaba y lo que pasa es que lo destruye. Es ese problema. La década de los años 20 ha traído innovaciones tecnológicas que hace un lustro no hubiéramos imaginado. Específicamente en el tema de inteligencia artificial. A la SASE global, el uso de herramientas que permiten generar contenido automatizado y veloz. Disney está muy interesada en facilitar para sí misma los instrumentos más refinados de este tipo. Y ahí tenemos el ejemplo de la intro de Secret Invasion. Que le fue muy bien. Le fue muy bien, ¿no? Pero bueno, en fin. Se habló mucho de esto de Secret Invasion que en plena huelga donde actores, guionistas y todo el mundo estaba hablando de en contra de la inteligencia artificial. Disney te saca una intro de una serie hecha con inteligencia artificial. Se dan cuenta como que no les importan los empleados, no les importa nada. Ellos buscan, bueno, esto me genera más dinero o esto me reduce los costos y ya está. Son así estas compañías. Lo que me llama la atención es por qué las defienden tanto. Pero bueno, ahora nueva información de Reuters sostiene que la empresa El Ratón, nunca mejor dicho, ha autorizado un grupo de investigación y estudios de inteligencia artificial con el objetivo de facilitar los costos de producción. Digo, 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 Netflix, Disney, perdón, son iguales, son iguales, perdón. Acá podría poner el meme de Netflix, no, no, soy Disney. Bueno, son iguales. Disney, si estás teniendo costos demasiado elevados de productos que no funcionan, ¿no? Que son un desastre. Hay dos opciones, o mejorás los productos y vas a tener más ganancias, o te dejas de hacer estupideces. Porque si vas a reducir los costos despidiendo gente para utilizar inteligencia artificial y seguís haciendo producción de mierda, no va a cambiar mucho la cosa. La cuestión sería muy sencilla. ¿Vas a mejorar tus productos? ¿Sí o no? Porque si no, estamos, o sea, es lo mismo, básicamente. Y después hay otro tema que, bueno, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que cualquier producto que sea Disney sale el doble o el triple de lo que vale algo normal, no? Siempre recordemos que cualquier número de presupuesto de cualquier cosa de serie, televisión, cualquier cosa de Disney es de 200 millones de dólares para arriba. Y cuando tenés una película como Oppenheimer, que con el pedazo de elenco que tiene, con los actores caros, muy caros que tiene, con el director caro que tiene, con los efectos especiales y con todo eso. Y con el marketing y con la prensa y con todo lo demás. Estamos hablando de 100 millones de dólares. Qué raro, ¿no? Qué raro. Como que hay algunos que gastan muchísimo y otros que no tanto. No sé, es raro. Pero bueno, me parece bien que se den cuenta que están gastando demasiado. Pero no sé si será esta la solución porque, de nuevo, vas a usar inteligencia artificial para seguir haciendo el mismo contenido de mierda. No va a cambiar nada. Lo que sí puede pasar es que empiecen a sacar más contenido uno tras otro, uno tras otro. Y la fábrica de chorizos, lo que siempre hizo Disney, sacar 20 series por año, películas, así una tras otra, una tras otra. Y bueno, una capaz que es buena, el resto es toda basura. Bueno, eso lo seguirá haciendo, por lo que estamos viendo. Por otro lado, me llama mucha atención, de nuevo, lo mismo. ¿Por qué siguen defendiendo tanto esta compañía? ¿Cuál es el tema? Es una compañía que tiene un prontuario bastante cuestionable durante muchos años. Y cuando, moralmente hablando, están todos diciendo, no, pero hay que prohibir la inteligencia artificial. Netflix y Disney dicen, sí, 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 supala, la vamos a usar igual. Así que, no sé, digo, me causa bastante curiosidad. Me parece raro que no se las señale y se las critique como debería ser. Porque si fuera otra compañía, que diría exactamente lo mismo, nos importa un carajo lo que digan los empleados, nosotros vamos a usar inteligencia artificial igual. Estoy seguro que muchos de estos medios y muchos de estos influencers y mucha gente en las redes y en todos lados, los estarían funando. Estarían diciendo de todo, pero ¿cómo? ¿Cómo van a hacer eso? No piensan en los empleados, en las familias que se van a quedar sin trabajo y todo eso. Estarían como locos. Pero, por alguna extraña razón, un extraño motivo, parece que Netflix y Disney son compañías que tienen impunidad. Que pueden hacer lo que quieran, que pueden decir lo que quieran, que pueden insultar a la gente, que pueden agredir a toda una población como lo hizo Disney. Que pueden agredir a toda una población como lo hizo Netflix o Cleopasta, por ejemplo, que lo hizo en este mismo año, por cierto. Si alguno perdió en el tiempo que estamos hablando de hace, hace dos meses. Hace dos meses pasó. No sé, es como que tienen vía libre para hacer lo que quieran, ¿no? Para llamar racistas a todo el mundo, para insultar a todo el mundo, para lo que sea. No tienen ningún problema y todo se les permite. Raro. Me suena raro. Pero bueno, no sé. Me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Déjenlos en los comentarios. Lo que creo que, bueno, el uso de inteligencia artificial para Disney y Netflix, creo que sería una muy buena idea y una muy buena herramienta si van a hacer los productos bien. Ahora, si van a hacer la mía porquería de siempre más barata y más rápida, prepárense para el contenido que nos van a traer en los próximos años. Porque encima tienen la excusa perfecta, así como lo usaron mucho tiempo la excusa de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando usaban la excusa de la pandemia? Sí, porque la siguen usando algunos, ¿no? Bueno, así como usaban la excusa de la pandemia, van a usar la excusa de la huelga. Ah, sí, bueno, porque tuvimos que hacer un guión hecho con inteligencia artificial y salió mal y salió absurdo porque, bueno, porque no teníamos guionista. Porque pobrecitos, nosotros por la huelga. Seguramente van a decir una cosa así y al final lo que nos terminamos jodiendo somos nosotros que tenemos para ver un contenido de mierda. Que eso tendría que ser el punto de discusión principal. ¿Por qué tenemos que consumir? ¿Por qué tenemos que comernos un producto de mierda? Después con tu compañía, sé lo que quieras, Disney siempre fue cuestionable en cosas morales, Hollywood siempre fue cuestionable en cosas morales. Pero bueno, qué sé yo, por lo menos en entretenimiento lo tenía y lo ofrecía y estaba. Entonces, bueno, qué sé yo, uno decía, bueno, tal vez no me meto en eso, vos dame contenido que esté bueno, que sea entretenido y yo estoy contento. Y no hago preguntas. Pero bueno, no sé, ahora es como que ni siquiera eso. Pero bueno, ya saben, dejen lo que quieran escribir en los comentarios. Si llegaste hasta acá, ya sabes, deja un like, comentá y suscríbete para más videos como este. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias a los míos en el canal y muchísimas gracias a la gente que nos pasan siempre el contenido al servidor de Discord que tenés también en la descripción. Recuerda seguirme en las redes que también las tenés en la descripción. Y sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y los espero y los veo en el próximo video. Como siempre, muchas gracias por estar. ¡Gracias!